Música Música Palmitas, palmitas! Música Vendas de arena, arco florido Y un corazón que venda por un olvido pa' lo brindar Y un corazón que venda por un olvido pa' lo brindar Hasta el pachín, por los domingos Y por la noche al cerro, vuelvo solito pa' lo brindar Y por la noche al cerro, vuelvo solito pa' lo brindar Ay, viajerita, el alba sombra Rayendo de los cerros, rescoliaron pa' lo brindar Rayendo de los cerros, rescoliaron pa' lo brindar